Nos encontramos con el doctor Jorge del Castillo, ex congresista de la República, ex presidente del Consejo de Ministros, pero que hoy por hoy asume la defensa de la ahora suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Doctor del Castillo, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Yo quería empezar preguntándole las razones que llevan a la defensa de la doctora Benavides a plantear un quiebre del Estado de Derecho, del debido proceso, que los lleva a abandonar ayer la sala de audiencias. ¿Usted recuerda cuando el Congreso inició un proceso de destitución sumaria, decía, contra la Junta de Justicia, ¿no? Eso fue un hecho público. ¿Qué hizo la Junta de Justicia? Protestó, mucha gente protestó con ello. Yo mismo declaré, por ejemplo, una vez con Carlos Cornejo, no estoy de acuerdo con ese proceso, menos esa calificación sumaria, porque una institución tan importante tú no la puedes sacar sumariamente. Tiene que haber un proceso de investigación previo, esclarecer cosas, ver qué contradicciones hay, etc. Hubo un comunicado de la Junta de Justicia diciendo que esto podía constituir un atentado al Estado de Derecho, que violaba la Constitución, etc., y que no se podía hacer procedimientos exprés. Bueno, ¿qué es lo que han hecho ellos contra la doctora Patricia Benavides? Un procedimiento exprés. Porque resulta que ellos abren la investigación el 28, día 28. Creo que cae lunes, si no me equivoco. Entonces, le dan 10 días para responder. Todavía no han vencido los 10 días. Pero el quinto día, que fue ayer, dijeron, venga usted para suspenderla. Y encima, la resolución esta que ha salido, es la reproducción de lo que se conoció como la ponencia de la doctora Tumialán, que tanto la hemos criticado. La apertura del proceso se hizo el 28, el 29 ella ya tenía la ponencia de suspensión. En todo colegiado, cuando se va a decir algo, es verdad que se hace una ponencia con antelación. Pero antes de escuchar, ¿cómo puede hacer usted una ponencia? Se supone que escuchar es el elemento principal e inicial de una defensa. Pero, precisamente ayer en la audiencia, frente al Pleno de la Junta Nacional de Justicia, ¿no hubiera sido un momento propicio para que Patricia Benavides sea escuchado por el Pleno? ¿Por qué decidió retirarse? Por varias razones. Nosotros habíamos presentado dos recursos. Uno de nulidad del procedimiento, ahora les voy a explicar por qué, y otro de inhibición de los señores integrantes de la Junta. Entonces, yo le pregunté, iniciando al presidente, ¿estos lo han resuelto o no lo han resuelto? No, no son los dos. Sí, les han notificado hace 15 minutos, a las 8.45. Entre 8.45 y 8.50. Lo dijo el presidente, todo el mundo lo escuchó. Yo le dije, no señor, no hemos sido notificados. Entonces, si no hemos sido notificados, ¿qué garantía tenemos? Eso lo tenían que haber resuelto antes, no después. Antes. Porque si nosotros estamos cuestionando la inhibición o pidiendo la nulidad de un procedimiento, es obvio que se tiene que hacer antes y no después. Después ya no tiene sentido. Bueno, en esas circunstancias consideramos que no teníamos garantías. Y encima, con el adelanto de opinión de la doctora Turmerán, en esta moción, y con una festinación de trámites que, si me permite, se lo voy a explicar después, tomamos la decisión de retirarnos. Cuando llego a mi oficina, ¿qué nos encontramos? Que el presidente había faltado a la verdad. Él dijo que habían notificado 8.45, lo cual ya es una barbaridad, ¿no? Porque se supone que si te notifican, tú tienes derecho a reconsiderar, a apelar, a hacer algo. Y cuando faltan 15 minutos, ¿qué tiempo te queda? Pero no fue faltando 15 minutos. Las notificaciones llegaron después de las 9. Y en mi Twitter lo he probado. Ahí está el sello de la computadora que marca la hora de hacer una resolución 9.1 y otra resolución 9.30. Entonces, ese mecanismo de festinación de trámites es terrible. Ahora, permítame ir un poco al fondo del procedimiento. Como sabemos, existe este triángulo de la Constitución, la ley... La pirámide de Kessel, ¿no? La pirámide de Kessel. Así es. Entonces, una ley no puede rebasar la Constitución, el reglamento no puede rebasar la ley. En este caso, la ley orgánica, nada menos, de la Junta de Justicia... Aquí la tengo. ...establece un procedimiento. Fíjese, artículo 43. Así es. A ver, vamos a leer el artículo 43. Para trámite de institución, dice... 43.2. 43.2. La Junta Nacional de Justicia, mediante investigación preliminar, determina si hay o no lugar a abrir proceso disciplinario. Si no hay lugar a abrir proceso, mandará a archivar la denuncia con conocimiento del interesado. Repita la primera parte, por favor. La Junta Nacional de Justicia, mediante investigación preliminar, determina si hay o no lugar a abrir un proceso disciplinario. Mediante investigación preliminar, determina si abre el proceso. O sea, para abrir el proceso, había que hacer una investigación preliminar según la ley. Pero en su reglamento, han hecho lo que le daba la gana. Han dicho que no hay investigación preliminar. En este caso específico, han eliminado la investigación preliminar. Por tanto, esa apertura de proceso es inconstitucional, es ilegal. ¿Me entienden? Le agradezco mucho que tenga la norma a la mano. Pero digamos, en el artículo 45, que destaca, de esta misma ley orgánica, que destaca los procedimientos disciplinarios, hay varios considerandos. No hay varios literales. ¿Cómo no? En el literal A dice, en ningún caso puede emitirse resolución definitiva sin previa audiencia del interesado, dándole oportunidad para que efectúe los descargos correspondientes. Ayer, la fiscal tenía la oportunidad de precisamente dar esos descargos. No, pero paremos ahí, justamente. El voto preexistente que ya marcaba la muerte anunciada se ha hecho sin audiencia. Eso también lo critico. Porque no solamente en la audiencia formal de ayer... Usted se está refiriendo al informe de la doctora Tumialán, que es la ponente del caso. Por supuesto. Han abierto el proceso sin investigación preliminar, como dice la ley, y la doctora Tumialán ha hecho una ponencia sin escuchar. Pero esto no es una sentencia, doctor del Castillo. Es decir, no es una decisión definitiva contra la fiscal de la Nación. Pero ya estamos encontrándole dos fallas importantísimas. Claro, a lo que yo voy es que en este caso se trata de un procedimiento preventivo, como bien lo ha señalado y lo señalaba el nombre de la audiencia ayer, que le permitía, en este caso, a la ponente, que es la doctora Tumialán, imponer esta suspensión preventiva, por los casos, digamos, que han sido más que evidentes, por lo que hemos visto todos públicamente. Vamos por partes y cucharadas. Primera falla, no se ha hecho investigación preliminar para abrir el procedimiento. ¿Estamos de acuerdo? Usted mismo ha leído la norma. Segunda, dicen que se hace previa audiencia. ¿Qué es audiencia? Es escuchar. Entonces, si te escriben la sentencia sin haberte escuchado, eso se llama prejuzgar. Y eso es un error. Tercer error. Usted lea su integridad del artículo 43 de la ley y ahí no habla de procedimientos inmediatos. En el reglamento han inventado procedimiento ordinario, inmediato y abreviado. Entonces, a ella le han impuesto un procedimiento inmediato. Lo que tanto criticaba la Junta... Pero, precisamente, esa parte del reglamento, cuando habla de inmediato, es cuando se demuestra que hay una serie de elementos que, precisamente, ponen en cuestión la idoneidad, la integridad del personaje. Usted, imagino que escuchó ayer a la doctora Marita Barreto, que repite, porque hay disciplinas, que ellos no han investigado a la doctora Patricia Bernadette. Claro, pero porque no es su fuero. Entonces, si no han investigado, ¿cuáles son los elementos que usted menciona? Pero está lo que la fiscal Barreto... Habrán investigado al señor Villanueva. Claro, no puede investigar la fiscal Barreto porque, evidentemente, sobresale de su foro. Pero sí lo hizo. Y sí lo hizo, y se lo demuestro porque... Si lo hubiera investigado, hubiera podido pedir una prisión preventiva o preliminar como lo hizo con el señor Villanueva. No, no puede, pero no es su competencia. Pero no puede porque no es su competencia. No es su competencia, pero sí lo ha investigado. Y no solamente ha investigado, sino ha llegado a conclusiones. ¿Cuál es la conclusión? Que es líder de una organización criminal, nada menos, ¿le parece? O sea, resulta que no es competente, ya calificó. Y sobre esa calificación equivocada y sin pruebas. Porque una cosa es que el señor Villanueva diga, esos WhatsApp son míos, pero esos WhatsApp, ¿en qué están vinculados a la doctora Benavides? ¿Hay un WhatsApp de la doctora Benavides diciendo, oiga Villanueva, tal cosa? ¿Usted cree que el señor Villanueva se mandó por la suelda? Puede ser. ¿Por qué no? Y se lo demuestro con una cuestión. Verdaderamente, objetivamente, doctor Castillo, yo se lo pregunto. ¿Usted cree que un gerente, alguien que depende, además de un rango tan alto como el de Fiscal de la Nación, en un cargo de confianza nombrado por el Fiscal de la Nación, ¿se puede mandar por la sola de esa manera? Esa es una presunción. Presunción. Entonces hay que corroborar. La presunción no es la prueba. Hay que corroborar. ¿Y en los chats? ¿Chats de quién? De Villanueva. ¿De Patricia Villanueva? De Villanueva con los congresistas. Hay una buena Patricia Villanueva. Y hay un chat en lo que dice, yo estoy autorizado a coordinar el nombre de ella. Bueno, eso dice, bueno, se puede tirar la parte. O sea, usted cree, vamos a ver, ¿cómo llega Villanueva al Ministerio Público hace varios años? Hace como, no sé, como 15 años, creo. O en el 2015, me parece. Llega de la mano de el fiscal Pablo Sánchez, que lo nombra su secretario general. O sea, su nombre de confianza es Pablo Sánchez. Después, no sé cómo acabó. Y la doctora Benavides tendría que ser tan ingenua de decirle a un hombre de confianza de otras gentes y decirle, vaya usted en mi nombre a hacer tal cosa. Pero lo nombra... Un poquito de reflexión. Pero al señor Villanueva lo nombra como personal de confianza Patricia Benavides. Pero eso no significa que le autorice a hacer una cosa ilegal. Son dos cosas distintas. ¿Usted puede tener confianza en alguien y ese alguien hacer una barbaridad y usted es el responsable necesariamente? No. Pero sigamos con el procedimiento, ¿no? Yo le decía un botón de muestra. Por ejemplo, sacaron ese tema del congresista Balcázar, ¿recuerda? Balcázar ha sido magistrado de la Corte Suprema, nada menos. No es un hombre que no sepa de qué se trata. Entonces, dicen, no, puso a la nuera para que él vote. Bueno, la nuera la nombraron y la desnombraron y él nunca votó. Y tengo yo la prueba, nunca votó. Entonces, lo que se dice ahí no concuerda con la realidad. Por eso la corroboración es importante. Uno puede decir cualquier barbaridad, cualquier imputación, pero si no está corroborado, no vale. Por eso cuando un colaborador eficaz dice, ofrezco tal cosa, entonces sí, pero corroborar, ¿por qué? Porque como lo asustan que lo van a meter tres años a la cárcel, el tipo habla hasta lo que no sabe. Entonces, posiblemente con el exclusivo propósito de liberarse de la prisión. A nadie le gusta ir tres años a la cárcel. Lo ponen diez días, le meten un susto psicológico y él habla lo que quiere y se libera de la prisión. Ya está en la calle, de hecho, ¿no es cierto? Y eso tiene un precio. En aras de aclarar algo que usted mencionó, doctor del Castillo, y que me parece pertinente. Efectivamente, el señor Villanueva entra con la gestión del doctor Pablo Sánchez, que lo despide, no está a la altura del cargo, y regresa con Patricia Benavides. ¿Es Patricia Benavides la que le da la confianza? Pues, sí, pero eso no le da patente corto para ir a negociar en mi nombre estas cosas, y menos en un tema que no tiene competencia. Por ejemplo, le pongo otro dato. En los propios chats, que la gente no lee, si no dice chat, ahí es culpable. Como dice, video, culpable. Ni ven el video, ni leen los chats, pero ya califican, ¿me entiendes? La ignorancia es atrevida. Entonces, ¿qué es lo que dice en el chat? Villanueva dice, A la doctora le gustaría una cosa así, que fuera el doctor Rioja, el defensor del pueblo. Pero el elegido no es Rioja. El elegido es José Gutiérrez. ¿Qué afinidad puede tener la doctora Benavides con José Gutiérrez? Bueno, pero eran los intereses que habían detrás de la elección de Gutiérrez como defensor del pueblo. Pero era una persona que finalmente, como defensor del pueblo, iba a tener la potestad de elegir a quienes formen parte de la Junta Nacional de Justicia. Y ahí hay un interés clarísimo, ya lo hemos visto. Todos tenemos interés de que se elija bien a la Junta Nacional de Justicia, porque la actual es nombrada por Vizcarra. ¿O no? Bueno, pero a lo que yo voy. O sea, obviamente... O sea, usted me está preguntando cuál es el interés que puede tener la fiscal Benavides... Como todos tenemos interés, pero... Es precisamente el papel importante que tiene el defensor del pueblo en la elección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. ¿Pero usted cree que la doctora Benavides puede tener confianza en José Gutiérrez, que era el abogado de Serrón, que ha sido perseguido por la doctora Benavides y que ahora está fugado? Pero dígame usted, cuando aparentemente... Vamos a sacar, pues, un poquito de conclusiones serias, ¿no? O sea, usted está diciendo que Patricia Benavides ha favorecido a José Gutiérrez. Yo le he demostrado que no. Los propios chats dicen que... Dicen, según él, que prefería a otra persona. No salió esa otra persona, salió José Gutiérrez. Entonces, una cosa elemental. Si la fiscalía ha acusado a Serrón... Ahora han pedido su detención. El tipo está fugado. ¿Qué interés puede... O qué vinculación ideológica, lo que sea, puede tener la doctora Benavides con Serrón? Ninguna. Porque el elegido es el abogado de Serrón. Pero digamos que más allá de personificar o individualizar a la figura de José Gutiérrez, hablemos de lo que significaba para la coalición que hay dentro del Congreso de la República y que tiene una serie de intereses claros que, evidentemente, comparte con la doctora Benavides. ¿Usted cree que no? Puede compartir criterios, como yo también comparto y discrepo con otros. Todos los ciudadanos podemos compartir criterios. Pero, digamos... Pero permítanme explicarle lo siguiente, porque usted está poniendo como si José Gutiérrez fuera el que va a elegir a la Junta de Justicia. Y José Gutiérrez, como defensor del pueblo, por una ley que hizo Vizcarra, no se olvide, preside una comisión de siete personas, en las cuales está el presidente de la Corte Suprema. ¿Usted cree que el presidente, que el defensor del pueblo puede manipular al presidente de la Corte Suprema? El presidente del Tribunal Constitucional. Bueno, el Tribunal Constitucional ha sido elegido precisamente también por este Congreso que también tiene una serie de cuestionamientos de la manera como se eligió ese Tribunal Constitucional y de los intereses que han demostrado los miembros del Tribunal Constitucional. Mi estimado amigo, usted está en contra de todo, ya parece un caviar. Discúlpeme, pero fíjese... Faltaba que usted me lo dijera. No, 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 pero es que parece, pues. Hay que ser y parecer, ¿cierto? Entonces, en este caso, usted está en contra del Tribunal. El Tribunal fue elegido por una votación altamente calificada, que significa un consenso en el Congreso. Como una serie de cuestionamientos que incluso recuerde, doctor del Castillo... ¿Pero qué cuestionamiento tiene contra Francisco Morales, por favor? Pero recuerde, doctor del Castillo, y yo me estoy yendo hacia los hechos para continuar con el debate, que el mismo Poder Judicial le pidió al Congreso de la República detener esa elección de los miembros del Tribunal Constitucional porque no se daban las garantías del caso. Mire, yo veo que el Tribunal Constitucional fue elegido correctamente y los magistrados que hay son gente correcta. A ver, dígame la observación a uno solo. Yo aquí no los conozco, pero ¿cuál es la observación? Por lo menos el presidente del Tribunal, el doctor Morales, me parece correctísimo, tiene experiencia trabajando en el Tribunal, es un hombre que sabe de Derecho Constitucional, respetado en el ámbito del Derecho Constitucional. Más bien, otras personas que yo creo que estaban altamente calificadas no fueron elegidas, fueron separadas. Entonces, inclusive, creo que la decisión reciente del Tribunal respecto al caso Fujimori tiene la gran aceptación de la ciudadanía, aún más allá de que uno puede estar a favor o en contra. Pero además el Tribunal Constitucional tiene, digamos, si nos ponemos a hablar ahorita de cuestionamientos, el Tribunal Constitucional me salta a la mente y a la memoria algo reciente, lo que ha ocurrido con el fallo que le ha dado la libertad a Alberto Fujimori. Digamos, eso para mí particularmente desacredita muchos de los pergaminos que yo también reconozco al doctor Morales. Es decir, no convocar al Pleno del Tribunal Constitucional para tomar una decisión tan importante y hacerlo solo entre tres magistrados. Ahí le falta a usted una información que puede estar induciendo a error de concepto a la gente. Primero es el Pleno el que toma la decisión de la libertad. ¿Ya? El Pleno. Cuando regresa de ICA, ¿quiénes toman esta segunda decisión? Los que votaron a favor, no los que votaron en contra. Eso lo explicó muy bien el doctor Morales. La costumbre del Tribunal Constitucional... Pero digamos que en este caso estaban desconociendo, porque así lo dice la resolución, una instancia supranacional como es la Corte Interamericana de Justicia, doctor. Fíjese, yo veo en la salida de Fujimori, al cual yo he combatido como muchos... ¿No han combatido? No, yo sé. Hay muchos... Usted sabe que hoy día son rabiosos antifujimoristas, mucha gente que antes estaba en las planillas del fujimorismo. En cambio, muchos peruanos, permítanme yo mismo mencionarme, estuvimos siempre, de principio a fin, combatiendo al fujimorismo, inclusive presos por el fujimorismo. Pero había maneras en que podía salir el presidente Fujimori, no al caballazo como lo ha hecho últimamente. Bueno, pero lo que pasa es que, en lugar de aprovechar este hecho, que tiene gran aceptación popular, es verdad, en lugar de aprovechar esto para propiciar la unidad de los peruanos, siguen con la cantaleta del odio, más odio, más odio. ¿Qué quieren? ¿Que se mueran a la cárcel? ¿Es lo que quieren? Pero digamos, habían otras, por eso le digo, habían otras formas de salir. ¿Cuáles son otras? Hacer otro procedimiento. Que pida perdón. Que pida perdón por lo que ocurrió. O sea, que si pide perdón, sale. Puede ser una alternativa. Bueno, ya depende de él. Quiero hacerle dos preguntas muy cortitas, doctor del Castillo. La primera es, si es que es cierto que Hernán Garrido Leca es asesor de la fiscal de la Nación Patriciana. Yo soy abogado, Hernán Garrido Leca es economista. Pero no hay ningún tipo de relación o asesoría, por decirlo. Yo no lo he visto. Yo he estado en el equipo que estamos trabajando, recientemente, en una semana, yo nunca lo he visto a Garrido Leca. Y finalmente, y le pido una respuesta breve, porque ya nos dan el tiempo, ¿qué opinión tiene de este año que ha transcurrido de Dina Boluarte en el poder? Malo, pues, muy malo. Porque, este, en lugar de haber hecho un gobierno amplio de unidad nacional, prefirió de las canteras de Vizcarra y de Ollanta. Entonces, ¿qué hemos sacado? ¿Hay confianza en el país? No hay confianza. El trabajo ha sido el suelo. La economía, cada vez peor. La inseguridad, cada vez peor. Y no dudo de la buena voluntad de la señora. No estoy en contra de eso. Es más, opino que debe estar estabilizado su gobierno. Pero, ¿cómo hacemos para sostener un gobierno que se cae solo? Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? Depende mucho de ella. Porque esto que ha pasado con la Fiscalía de la Nación puede ser un detonante para que después vayan contra la Defensoría. Está anunciado que van contra la Defensoría. A mí no me gusta esa Defensoría. Lo he criticado, ¿no? Duramente. No me parece que era el Defensor idóneo. Pero es. Entonces, ahora van sobre el Defensoría. Mañana irán sobre el Congreso. Después irán sobre la propia Presidencia. Aprovechando unos resentimientos de otro tipo. ¿Y el Perú? ¿Cuándo se estabiliza? Nunca. ¿Cómo recuperamos la economía? ¿Cómo combatimos la seguridad? ¿Sabe usted que ha habido en los últimos tres años 20 ministros del Interior? ¿Cómo diablos usted le pone seguridad al país? ¿Y cómo recuperamos y cómo hablamos de confianza si desconocemos fallos internacionales y instancias supranacionales? Pero fallos internacionales. Usted me acaba de criticar que tres miembros del Tribunal, y ya le aclaré, que solamente los que votan a favor toman las decisiones aclaratorias. Así que no tenía por qué estar presente los que no estaban a favor. Eso ya está clarísimo. Pero sí aplauden cuando uno solo de la Corte Interamericana sin cesión decide tal cosa. Cuando es un colegiado. Ahí sí vale. O sea, cuando es a mi favor vale uno. Cuando es en contra no valen tres. Lamentablemente nos ha ganado el tiempo y de hecho nos hemos pasado unos minutos doctor Castillo, pero ha sido un gusto. No se molesta por lo de caviar. No, no, para nada. Yo al contrario. Agradecidísimo que usted me lo haya dicho. Muchas gracias por haber estado con nosotros en Nativa. Ha sido todo por hoy en esta edición de Las Mañanas de Nativa. Nos hemos extendido unos cuantos minutos. Muchas gracias. Continúen con la sintonía de Nativa y por supuesto con todas nuestras plataformas en donde puede disfrutar de todos nuestros contenidos. Nos reencontramos mañana. ¡Gracias!